Por eso, en mi opinión, la película Amigos Inseparables es pura pornografía. ¿Quién viene con el nombre brillante? ¿Brillante? Pero letal. Mi amigo con pene cromado de allá atrás, accedió a hacerme este favor. Y a cambio, le dije que consideraría la opción de unirme a su banda pop. No es una banda pop. Ah, y ¿ya recuperaste a Gita? Sí, intenté todo, señor Pool, pero... Bandú es astuto y mucho más guapo. Pues, a mí me parece que eres una ternurita. ¿Lopinder? ¿Eso qué fue? Eso fue... Bandú, encerrado allá atrás. ¿Ban qué? Mi rival romántico Bandú está atado allá atrás porque hice lo que me dijo Deadpool. Planeó distrepar su cadáver como un pescado y dejárselo en la puerta de Gita. ¡Yo no le dije que hiciera eso! ¡Obvio no! ¡Malinterpretó lo que le dije a Doppinder! ¡Esa no es la manera de recuperar el amor de Gita! Estoy orgulloso de ti. Quiero que liberes a Bandú, sano y salvo. Mátalo. Y luego recupera a Gita, a la antigua, con tu encanto juvenil. Ráptala. Está muerto. Supongo que ahora me dará cinco. ¿Para ti? Diez. Bien, Lacayo, salgamos para hacer la diferencia. Ya sabes qué hacer. Acabe con ellos, Mr. Poon. Es hora de hacer las putas chimichangas.